¿Sabías qué? Este es Dylan McWilliams. A los 20 años, este estadounidense amante de la naturaleza fue atacado por un tiburón tigre mientras practicaba surf. Se libró golpeándolo. La probabilidad de ser atacado por un tiburón es de 1 entre 11.5 millones. Un año después, Dylan estaba acampando cuando es atacado por un oso pardo. Se libra clavando sus dedos en los ojos del oso. La probabilidad de ser atacado por un oso es 1 entre 2 millones. Un año después, Dylan está de excursión en Utah y pisa una serpiente de cascabel que le muerde. Se siente mal pero dos días después está sano. La probabilidad de ser mordido por una serpiente es 1 entre 37.000. Mientras que la probabilidad a lo largo de la vida de ser atacado por un tiburón, un oso y una serpiente es 1 entre 894.000 trillones.